Hola, hoy me van a acompañar de compras. Estoy de hecho en las últimas compras de cosas de decoración porque estoy renovando mi recámara porque es el lugar donde yo grabo y pues es mucho más sencillo si quieres renovar un espacio como tu recámara cambiar por ejemplo la ropa de cama, sábanas, etcétera, que cambiar mobiliario. Pero voy a hacer unos cambios también en la decoración porque ya tengo mucho comienzo de decoración y me vine a comprar unas cosillas, miren, les adelanto. Compré unos apocaliptos pero no sé si los quiero así porque también en HIV los vi en maceta, ahorita estoy bien fresco. Me encontré esta canasta muy mona para el tejido porque luego el tejido como no lo veo nunca tejo y está muy bonita y como el tejido que tengo ahorita es como color mostaza, muy similar a lo que compré ayer de ropa de cama pues creo que hasta de decoración se va a ver súper bien. La verdad es que hay súper buena colección de canastas, yo me incliné por esa de ahí. Como quiera voy a poner unos tickets, si algo no me gusta pues lo cambio. Bueno, la canasta aquí está, la verdad está perrona y como tengo muchos estambres pues se va a ver muy padre y trae unos cositas de madera, ahorita la ponemos en la casa. Este es el jarrón que les digo que compré en Walmart, este me costó 169 y había uno mediano de 189 y el grandote de 209. No variaba mucho y se me hace que a lo mejor, miren, este aquí no se va a notar mucho, claro que no tiene que estar así de largo el eucalipto y a lo mejor puedan ser nada más unas tres ramas así padres pero quizás me regrese por el mediano porque estoy pensando, sí se va a ver muy bonito en la recámara pero creo que en el comedor se va a ver espectacular. Las pampas me encantan pero hacen un mundo de mugrero y aparte siento que ya están como demasiado vistas, no sé. Vamos a seguir. Bien, pues ya llegué y así es como se ve en la vida real mi recámara. Digo, la verdad se ve bien aburrida, tengo años teniendo todo blanco, fue una gran tendencia todo blanco pero hace tiempo que quería incursionar en el café muy inspirado en esa silla. Esa silla o sillón es la que yo uso para grabar y me encanta la combinación, si se fijan con el marco negro del espejo, el sillón, me encanta. Entonces tomé eso de inspiración y me fui también a H&M, al área de hogar. Más las compritas de ahorita de Walmart y de Fresco y así, así es que vamos a ver cómo queda cambiando toda la ropa de camas y con eso le da como todo un giro a la decoración de la recámara. Estamos ahora sí listos con un canvas completamente listo para empezar a decorar pero hay que recordar la importancia de justamente lo cómodo, lo funcional y lo que te ayuda al buen descanso, porque puede verse muy bonito tu styling pero a lo mejor no contribuye al buen descanso. Uno de los tips que les puedo dar es un cubre colchón. Este yo lo conseguí con colchón, si no me equivoco, y es muy grueso, muy esponjoso. De hecho, al tacto y tiene un sonido muy similar de la pluma de ganso y es delicioso, delicioso. Se eleva un poquito más la altura del colchón pero nada que no pueda una sábana cubrir. La verdad es que yo no compré sábanas diferentes cuando puse el cubre colchón. Este no es un elemento nuevo, pero sí considero que es un elemento básico para que se vea tipo hotel tu recámara. Empecemos ahora sí con las sábanas. Estas yo las compré en Costco hace varios meses, yo creo como unos 6, 8 meses y me encantan. Son de esos juegos, les voy a dejar por aquí si encuentro el link. El link se los enseñé en un haul hace mucho tiempo. Me encanta el grabadito, pero sobre todo me encanta que los juegos de esta marca siempre vienen con cuatro fundas. Y en Kama King, a mí me encanta cómo se ven las cuatro almohadas. Dos para cada quien. Y pues está padrísimo porque las traen combinables. Las otras dos fundas, unas son igualitas en este mismo diseño y las otras son en el tono gris clarito, que ahorita no voy a usar porque les voy a enseñar todo lo que compré en H&M. Pero por lo pronto, sábanas a la obra o manos a la obra. Estas sábanas las compré en Costco hace como 6, 8 meses más o menos. Se las enseñé en el video de cómo doblar sábanas, que si quieren saber cómo doblarlas y no morir en el intento, se las dejo en la caja de información. Estas sábanas en particular yo las recomiendo, ya las he comprado varias veces desde que mi cámara matrimonial porque están a muy buen precio en Costco. Vienen cuatro fundas que de hecho ahorita la tercera y la cuarta no las estoy usando, que son en un tono gris más claro. Siempre son como combinables, son cuatro fundas, pero dos en el color y el patrón de la tela de las sábanas y una, la tercera y la cuarta en contraste. En este caso no usen las de contraste porque la funda de duvet que compré ayer tiene sus dos fundas. Pero bueno, está bien bonito, la verdad el patrón me encantó. Me encantó el estampado y aparte se secan súper rápido, son muy frescas en verano, no son frías en invierno, o sea, no necesitas cambiar a franelas. Es que a mí me pareció una muy buena inversión y está en un muy buen precio. ¿Qué me van a preguntar por esas almohadas? Son de la misma marca del cubre colchón, son iSleep y son como de gel, de esos tipos memory foam. A mí me sirvió muchísimo cuando me paraban de la lipectomía, me gustan mucho, mucho para dormir, pero no son esponjosas. Entonces si tú quieres que tu cama se vea esponjosa, las almohadas de arriba deben de ser así como más fluffy. Yo las fluffy las conseguí en Costco porque tienen muy buenos precios para almohadas, la verdad. Miren nada más el color que elegí con ese gris saber perrón. Estas son las fundas y aquí está la funda del duvet, no con perro lleno de duvet. Voy a ver si me funciona el edredoncito que tengo, el blanco, que no es ni muy gordito, ni muy flaquito y no es pesado. A ver si me puedo brincar el gasto del duvet y ya más adelante veo la manera de hacer esa inversión. Pero bueno, vamos a vestir la cama con esos colores para luego empezar con los cojines, jarrones, plantas y todo. Ahora sí, como no tengo respaldo, le voy a dar altura y como más cuerpo. Con cojines, eso que compré sí fueron un poco más caritos que los normales, son de pluma de ganso, creo que eran de 260 y tantos cada uno. Y bueno, la ropa de cama, así como las fundas, son de lino, que el lino ya no es nada más del verano. Realmente ahora ya se está usando también en invierno, no tienes que vestir la cama de tejidos y franelas y cosas demasiado gorditas. O puedes usar como base lino y agregar algunos acentos como el que voy a agregar yo, pero en otro tipo de texturas más invernales. Pero vamos a poner los cojines a ver cómo se ven. Ok, se está viendo súper bien. Creo que hasta los burós resaltan más, hasta el marquito negro de la foto. Falta todavía el eucalipto que compré. Pero traigo unos cojines más chiquitos. ¿Qué es lo que dice la regla? La regla dice que en cama king size, tres cojines, esos son de 60 por 60, y luego dos pequeños y quizás uno largo. Eso dice la regla. Pero aquí en este canal nos encanta romper reglas. Una, por rebeldía, o dos también porque el presupuesto en ese momento no da para comprar tanto cojín, porque la primera inversión es grande. Incluye los rellenos de cojín y las fundas, pero ya después cuando quieras cambiar el styling en tu cama, pues ya tienes los cojines y es mucho menos inversión. Y al final del día tu recámara tiene que ser un reflejo de ti. Y eso no nada más involucra tu gusto o tu estilo de vida, sino también el presupuesto que tengas en ese momento. Así es que bueno, vamos a ver cómo se ven estos cojines. Yo guardé mi ticket porque la verdad no estoy segura de quererlos conservar. O digo, me encanta la onda de pompones porque aparte traigo un throw o una colchita con pompones, que ahorita la van a ver. Traigo dos opciones. Todavía tampoco se dice que me va a quedar las dos, pero bueno, vamos a ver cómo se ve esto primero. Pues se ven bien. Sin embargo, no les he quitado la etiqueta ni a los cojines, a los rellenos, ni a las fundas. Pero se ven bonitas. Ahora tengo dos opciones de throw, que throw siempre levanta. Ahora, mi idea original era otra colcha, así que abarque de lado a lado, así como dobladita en rectángulo. Y luego el throw, pero me equivoqué en las medidas. Entonces no sé si me voy a quedar con los dos throws o mantitas más chiquitas, o una de ellas cambiarla por algo más grande. Porque aquí el chiste es que haya capas. Eso hace que la cama se sienta como... ¿Cuál será la traducción exacta para cozy? Es que se usa mucho ese término cozy en Pinterest. En mi mente la traducción es como... Acolchonadito, sabroso, hogareño, descansas mucho, no sé, y esa no la que traigo. Ok, aquí están las dos throws, o las dos mantitas. Esta, la primera, tiene pompones y está lo máximo. Mira, vamos a aventarla. Ay, es que así se ve hermosa. Se ve preciosa. La otra, que fue la que le encantó a Don David, tiene dos vistas. Vista número uno, en beige con algo de garabatos. Y vista número dos, obscuro con café. Y aparte, las mechitas son de colores. Así es que tengo mis dudas. Como que las dos se me hace mucho. Vamos a ver cómo se ven dobladas. Me encanta la de los pompones, pero mi idea era que esa llegara hasta más o menos por aquí. O sea, que colgaban los pompones. Aunque la otra se ve muy moda en la canasta. No sé qué voy a hacer. Por lo pronto me voy a concentrar en el jarroncito que quiero poner ahí con eucaliptos para que le dé altura. ¡Qué bonito! Y recuerden que esas mantitas, digo, sirven para ver la tele, pero aquí en Monterrey al menos las vas a usar muy poco tiempo al año, porque aquí o hace mucho calor o hace frío, como para algo más gordito y no algo tan chiquito. Son más bien adornos. Bien, pues ya quedó listo. Hice algunos cambios. Sí conservé la colchita de los pompones negros, pero agregué esta que tiene una textura hermosa. La verdad es que cuando la vimos ayer nos gustó mucho, pero yo pensé que a lo mejor se iba a ver muy apagado. La había imaginado solamente con la pared blanca, pero ya con el resto de los accesorios, el duvet en color canela, los cojines en... Bueno, no es un negro, es como un gris muy oscuro y que además el lino contrasta perfecto con las demás texturas, porque una de las cosas más importantes para que la habitación se vea como muy acogedora y muy de hotel, es que se ve esponjocita, que es lo primero que decíamos al principio y para eso te puede ayudar muchísimo un cubre colchón que tenga algo así como de... ¡Rico! Segundo tip es que tenga varias capas tu cama. Como fuimos viendo en el proceso de este video, esta cama tiene varias capas. La primera, pues obviamente las sábanas en un color gris, que también da contraste el resto de los colores, luego el duvet. Agregué esa colcha que sí llega hasta los dos lados y es algo que me encanta. Los pompones se alcanzan a colgar, que es originalmente lo que yo quería ver en la colchita negra, pero no era lo suficientemente larga como para cubrir una cama king size, porque esa es la medida de mi cama. Pero la negra me encantó tanto como contrastaba que decidimos incluirla, dejarla, y luego me acordé que tenía esa charola guardada que hace mucho la usaba, no sé si se acuerdan, como parte de un centro de mesa, de una mesa de sala que era en color como un beige muy clarito y esa marca un acento hermoso y después la dejé de usar porque la mesa de mi comedor es exactamente el mismo tono de madera, pero no me decíse de ella, la guardé. Y recordaba que había visto en algunas fotos como de styling de recámara y de revista esa charola en la que puedes como tener todo listo para tu tiempo de lectura. Por ejemplo, yo agregaría ahí algunas plumas, mi libreta de apuntes para cuando leo la de bien en las mañanas, entonces esa puede ser mi charola, porque de este lado tengo un sillón que ustedes no alcanzan a ver, pero en el room tour completo la van a ver. Y esa charola me sirve para en las mañanas tener todo listo y todo junto antes de empezar ese tiempo con Dios. El chiste principal no es nada más que sea bonito, sino que las cosas que tengan realmente sean funcionales. Por ejemplo, les voy a insertar por aquí una foto de una jarra que vi con un vaso que a lo mejor dices tú, híjole, eso estaba como muy fresa y a lo mejor en las familias de antes que vivían en haciendas grandotas, pero en uno normal no. Por resulta que aquí en Monterrey, la ciudad donde yo vivo, últimamente han estado haciendo muchos cortes de agua, de hecho cortan el agua a las 10 de la mañana y regresa hasta las 4 de la mañana. Entonces uno tiene que organizarse con la lavada de la ropa, pero también con tener agua, por ejemplo, para lavarte los dientes o es que no hay agua en lo absoluto, la cortan por completo. Entonces me parecía muy buena idea tener una jarra muy mona con un vasito y quisieran juego y combinaban con todo, pero realmente si ustedes se fijan, mis burós son pequeños. Ese jarrón que está ahí con los eucaliptos es realmente pequeñito, no es nada grande, entonces se ajusta bien al tamaño de los burós, pero no se prestan como para tener adornos muy grandes y aunque una jarra y un vaso no son muy grandes, el espacio del buró de mi lado pues ya es muy reducido porque tengo una foto, tengo el difusor que está muy bonito también, esa es una edición de John Living, creo que no es limitada así es que no se limiten y búsquenla, está muy bonito y la lámpara y aunque son pequeños esos accesorios, agregar una jarrita y un vaso para agua es mucho, incluso acá donde nada más tengo la lámpara y el jarrón con el eucalipto. Entonces, ahí es donde ya no me resultaba funcionar, se veía padrísimo y como pueden ver en la foto hubiera combinado perfecto, pero no es el lugar idóneo, los burós, tampoco de este lado donde tengo mi área del maquillaje porque ahí no va una jarra con vaso, muy tentador poner la charola, pero tampoco el mejor lugar, así es que decidí esperar, creo que si yo tuviera una cómoda abajo de la tele que está justo aquí en frente de mí, hubiera sido un lugar perfecto para esa jarra con ese vaso de agua, así es que dije, bueno, está muy bonito pero ahorita no me resulta funcional. Los eucaliptos tienen un aroma increíble, el difusor para mí es un básico, a mí me gusta mucho poner aceites esenciales y de este lado, aquí abajito, tengo una canasta con algunas cosas de tejido para ver si ahora sí tejo, como que puse las cosas de que, a ver, estos hábitos los quiero volver a tomar porque me relajaban, porque me llenan, porque me gustan, porque lo que sea, entonces esos hábitos los tengo aquí expuestos porque si los guardo no los voy a llevar en la práctica, uno de ellos es retomar el tejido, a mí me relaja mucho y tengo planeando esa colcha como año y medio, tengo todos los estambres para hacer una colcha tipo naranjita que ahorita combinaría perfecto, pero no me doy el tiempo porque no veo los estambres, entonces ya los tengo aquí a la vista para en mis ratos libres agarrarme aguja y ponerme en modo araña. Y de este lado, la chabla representa otro de esos hábitos que quiero hacer más constante que es el hábito de la lectura, ese libro lo empecé, el de Tiene Tu Cama y no lo terminé, entonces yo creo que es un buen momento para darle continuidad a eso. De veras que cambió muchísimo y sí, la primera inversión es fuerte porque hay que comprar los rellenos, yo ya tenía las cuatro almohadas, pero si no tuvieras cuatro almohadas, almohadas, perdón, comprar otras dos pues representa un gasto, los rellenos también, pero puedes ir haciendo tu lista de prioridades, es decir, este próximo mes pues yo me quiero dar el gusto de comprarme, si tienes una cama matrimonial, yo te sugeriría dos cojines de los de 60 por 60, de esos negros y si tu cama es skin como la mía, tres caben perfecto. Según el tamaño de tu cama, yo diría, bueno, pues este mes me voy a comprar los dos rellenos y si están en oferta las fundas, pues las fundas, que yo les recomiendo en H&M porque son más baratas que en Sarah Home y otros lugares que yo he buscado. Y el lino está súper de moda y se ve súper bonito y aparte de esa practicidad de poderle sacar el relleno y meterlo a lavar. Y luego a lo mejor pones en tu lista de prioridades hasta el siguiente mes o dentro de dos o tres meses comprar los otros dos cojines y luego sí, por ejemplo, esto se ve como otoñal ya, yo ya estoy pensando en montoño, pero qué tal que en invierno le quieres poner como un acento en verde y a lo mejor un cojín con un pino, se vale y ya nada más compras la funda porque ya tienes el relleno. A mí me encantó cómo quedó. Ya quiero que lo vea mi marido. Si quieres poner un tapete, yo te sugiero que sea un tapete que no sea muy peludo, aunque los peludos suelen ser como los típicos para recámaras. A mí en lo personal me gustan más estos porque son más fáciles de limpiar. Entre más peludo es más complicado, se queda más tierra y así como que se aprecia muy padre el diseño. A mí este tapete me encantó desde que lo vi porque supe que me iba a combinar con diferentes tonalidades según la estación del año y si quiero cambiar. Por ejemplo, había tenido la inquietud de vestir la cama en un tono como verde tipo leucalipto y si lo hubiera hecho el tapete me hubiera combinado perfecto. Así es que elegir tu tapete en tonos neutros si eres muy del estilo del mío, mi estilo pues es medio bohemio más o menos, pero yo suelo aburrirme por eso siempre uso colores sólidos porque a lo mejor después me aburro de los cojines negros y le pongo a Nicolás 2 y el otro en la estancia por eso busco más o menos los mismos tonos para poder jugar con mi decoración. Entonces, si esa es tu onda busca sobre todo en piezas que no se cambian seguido porque son más caras como cuadros, como tapetes, colores sólidos o colores neutros que te vayan a combinar según tu humor. Espero que este video les haya gustado a mí me gusta mucho compartir con ustedes y si fue así bueno, acompáñenme en el siguiente video que es la organización de mi maquillaje no sé por dónde voy a empezar creo que me voy a tardar días en hacer eso pero bueno ustedes pedían un video de decoración y aquí están los tips de cómo hacer el styling de tu recámara si te gustó compártelo suscríbete y comenta nos vemos por acá los miércoles los viernes lunes, miércoles y viernes a las 6 y los sábados en punto de las 12 del mediodía bye